Hola tiburones, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro portal para junioristas. Si aún no estás suscrito, puedes apoyarnos, suscribiéndote y dando like al video, por supuesto, si nuestro contenido es de tu agrado. Junior lo volvió a hacer. Julio Comezaña no es más el técnico del tiburón. El equipo barranquillero, por medio de un comunicado de prensa, este jueves 17 de noviembre, anunció la no continuidad del Colón Uruguayo, diciendo lo siguiente. Julio Avelino Comezaña se desempeñó hasta hoy como el director técnico de la institución. La entidad agradece y reconoce al profesor Comezaña su esfuerzo y trabajo durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. También agregaron que en el corto plazo anunciarán al nuevo entrenador, que hará parte del nuevo proyecto llevado de la mano junto a divisiones menores del club. Lo injustificado de esto es que traerá a Jorge Franco como PF, haciendo pensar que Comezaña seguiría por lógica y éste le tocará devolverse ante la respuesta negativa de las directivas. Ya todo estaría acordado para que Arturo Reyes tome al equipo en las fechas que faltan por jugarse en cuadrangulares. El Samaria ya tuvo al equipo en el 2021. Ante esto se espera una barrida casi total en la actual plantilla. Y lo cierto que ya está bueno, ya es hora de salir de esta partida enfermo que tenemos en el equipo. Juniorista, ante la salida de julio, ¿quién crees que debe ser el nuevo técnico que lleve el proyecto para el 2023? ¿O crees que es buena decisión dejar a Arturo Reyes? Traemos en los comentarios. Hemos llegado a nuestro final de noticias. Gracias por acompañarme. No te vayas sin antes dar me gusta al video si fue de tu agrado. Tampoco olvides suscribirte para que estés al tanto y conectado con toda la información de nuestro junior. Un abrazo y bendiciones. Gracias.